Y el que te ha agradecido con Dios, que le dé una bulla, una bulla de vida de Dios, Dios es lo más grandioso que yo he podido tener en la tierra. No mentira, los que me conocen saben que yo vengo del subsuelo, si no pregúntenselo a Iván, Dono Bolívar o Bajo Siete Rojas, le dútenme. ¿Me conocen? Desde que tenía siete o ocho años, ¿oíro? Agradecido con Dios, claro estoy agradecido, porque en mi ruta de vida soy un hombre bendecido. Agradecido con Dios, porque sé que es un Dios vivo, y el día que llegue a morir, Diosito, te voy contigo. Agradecido con Dios, claro estoy agradecido, porque en mi ruta de vida soy un hombre bendecido. Agradecido con Dios, agradecido con Dios, porque sé que es un Dios vivo, y el día que llegue a morir, Diosito, te voy contigo. He reído y he reído y he llorado, he ganado y he perdido, agradecido con Dios, agradecido con Dios, por mis padres, por mis hijos, porque más fuerte me paro cada vez que me caigo. Voy de la mano de Dios, voy de la mano de Dios, voy de la mano de Dios, elegida de mi destino, porque sé que Dios es bueno, y bueno ha sido conmigo. Por eso y por tantas cosas, yo te estoy agradecido. ¡Gracias Dios mío! Gracias por todo lo que me ha hablado, especialmente por los padres, por mi madre, la mala, y superable. Y la gente me dice, porque la gente me ataca de una u otra cosa, mi chico vive borracho, borrachado, a uno dice que está drogado, nombrando a Dios que el pato que la gata. ¿Por qué no, por Dios? Porque Dios no vino a buscar, justo, Dios vino para buscar pecadores, y el que esté libre de pecado, que tiene la primera pierna. ¡Ay, yo soy el único pecador! ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Agradecido por Dios, claro, estoy agradecido, porque Dios trajo a este mundo, es un Cristo suyo. A que Cristo fuera el fuente, entre el pueblo y el Dios vivo, y el perdón de los pecados, era el regalo ofrecido. Agradecido por Dios, claro, estoy agradecido, porque Dios trajo a este mundo, es un Cristo suyo. A que Cristo fuera el fuente, entre el pueblo y el Dios vivo, y el perdón de los pecados, era el regalo ofrecido, y murió Cristo en la cruz. Cristo, tu hermano querido, y el perfecho de Jesucristo, resucitó entre los vivos, demostrando a Dios que tiene un poder grande y divino. ¡Pueblo, pueblo, vuélvete a mi Dios! ¡Araza! ¡No te topes los oídos! ¡Busca el rostro de Jehová! ¡Para que seas bendecido, reconcíguete con Dios, ese es tu mejor amigo! ¡Que viva Dios!